Música Había una vez una manada de elefantes. Había elefantes altos, elefantes bajos, elefantes gordos, elefantes de flacos, elefantes jóvenes, elefantes viejos. Todos diferentes, pero todos del mismo color, de color gris elefante. Menos uno, Elmer. Elmer era diferente. Elmer era de colores. Era de color azul, rojo, verde, amarillo, rosa, naranja, blanco y negro. Y era Elmer el que hacía reír al resto de los elefantes. Siempre les estaba gastando bromas. Y si no, los demás elefantes le gastaban bromas a él. Pero una noche, Elmer se puso a pensar. Y pensó que estaba harto de ser diferente. Claro, por eso todos se ríen de mí, porque soy de colores. Pero esto se va a acabar. Y decidió marcharse y cambiar. Una mañana muy temprano, cuando el resto de los elefantes todavía dormían, Elmer atravesó la selva. Y todos los animales que allí estaban lo conocían y le decían, ¡Buenos días, Elmer! Y Elmer siguió su camino, hasta que encontró lo que estaba buscando. Un árbol cargado de frutos de color elefante. Agarró el tronco con la trompa. Lo agitó hasta que todos los frutos cayeron al suelo. Y así se revolcó por un lado, por otro, por otro, por todos los sitios, hasta que desaparecieron todos sus colores. Cuando terminó, Elmer era de color gris elefante. Satisfecho, regresó hasta donde estaban el resto de los elefantes. Pasó por la selva y los animales esta vez no le reconocieron. ¡Buenos días, elefante! Le dijeron. Y Elmer sonrió. Llegó donde estaba la manada de elefantes y los vio allí a todos muy quietos, muy serios. Se acercó y se colocó entre ellos. Miró hacia un lado, hacia otro, y cuanto más serios veía al resto de los elefantes, más ganas le entraban a Elmer de reír. Tanto que al final no se aguantó. Levantó la trompa y muy fuerte hizo... El resto de elefantes no sabían qué sucedía. Empezaron a brincar y a saltar. ¿Qué ha pasado? ¡Claro! En ese momento una nube que pasaba cargada de lluvia por allí descargó todo el agua y entonces el color gris de Elmer se empezó a alabar y aparecieron todos sus colores y los elefantes cuando le dieron dijeron ¡Claro! ¡Mira, es Elmer! ¡No podía ser otro! ¡Ha regresado! Y así lo celebraron con una gran fiesta. Elmer se volvió a pintar de color gris y el resto de elefantes se pintó de colores unos con estrellas, otro con rayas... Era una fiesta multicolor y la repiten cada año. Así, si un día veis una manada de elefantes todos de colores y hay uno que es de color gris seguro, seguro que ese es Elmer. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!